Reflexión correspondiente al miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario Enero 26 del año 2022 Celebramos hoy a los santos Timoteo y Tito Los textos están tomados de Tito capítulo 1 versículos 1 al 5 Y también nos dan la opción de segunda Timoteo capítulo 1 versículos del 1 al 8 El Salmo 95 y el Evangelio Marcos capítulo 4 versículos 1 al 20 Ante la propaganda bien diseñada para desprestigiar a la iglesia como institución Muchos han optado por creer en un Cristo sin iglesia Es muy común escuchar a personas decir que creen en Dios pero no en la iglesia O que simplemente no es necesario ir a la iglesia para creer en Dios Esta fiesta de los santos Tito y Timoteo nos ponen ante los comienzos de la institucionalización de la comunidad de creyentes Los apóstoles fieles al mandato del Señor predicaban, bautizaban y fundaban comunidades La primera lectura de hoy nos dice que Pablo, apóstol de Jesucristo Envió a su discípulo Tito a la ciudad de Creta, una isla del Mediterráneo Para que nombrara responsable para organizar a la comunidad Esta fue la gran preocupación de la segunda y tercera generación cristiana Estos son los inicios de lo que hoy conocemos como parroquias Donde un obispo, sucesor de los apóstoles, nombra y pone a un sacerdote Para que en su nombre los anime y fortalezca en la fe A esos que son puestos por los obispos los llamamos padre Porque así se refería Pablo en el caso de hoy a la relación que existía entre él y su discípulo Tito Abro comillas Mi hijo legítimo en la fe Cierro comillas Tito 1.4 La misión que tenemos todos en la iglesia En unión con el obispo y los sacerdotes Es la de, abro comillas, conducir a los elegidos de Dios a la fe Y al conocimiento de la verdadera vida religiosa Cierro comillas Tito 1.1 Esta labor de conducirnos a la fe La describe el evangelio de hoy Parecida a una siembra que comenzó Jesús y la continúa a través de nosotros En la parábola del sembrador y la semilla Está Jesús explicándonos su misión de anunciar el reino de Dios Él es el que siembra La semilla es su palabra Y los terrenos son todas las naciones a donde debe llegar el anuncio La abundancia corresponde a aquellos lugares donde fue pegando el anuncio Echando raíces Algunos se hicieron cristianos y se fueron formando grupos Que después se convertirían en parroquias Los santos Tito y Timoteo son un fruto maduro de la predicación de Pablo Timoteo fue compañero de Pablo de viaje y de misión Hechos 17.14 y siguientes 18.5 18.22 24 Y hombre de confianza para realizar encargos especiales como en Tesalónica 1 Tesalonicenses 3.26 Tito, amigo y también compañero de Pablo Convertido al cristianismo Se hizo su colaborador 2 Corintios 8.23 Esta fiesta nos confirma que Jesús fundó una iglesia Que tiene una organización jerárquica En la que todos desde el lugar que nos corresponde como bautizados Podemos ayudar en la tarea de conducir a otros a la fe Que los santos Tito y Timoteo intercedan para que el Señor nos dé las ganas de servirle En la tarea evangelizadora Y que sean muchos más los que puedan conocer El amor de Dios manifestado en Cristo Jesús para nuestra salvación Amén Feliz comienzo del día Feliz comienzo del fin del mitad de semana De parte del Padre Jorge Granados En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Feliz comienzo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo